La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, difundió una serie de nuevas imágenes de Marte capturadas por el robot Curiosity. Las imágenes revelan nuevos detalles sobre el ecosistema marciano. El estudio de los montículos nos ha dado una mejor comprensión de las antiguas dunas de arena que se formaron y quedaron enterradas, cambiadas químicamente por el agua subterránea, exhumadas y erosionadas para formar el paisaje que vemos hoy, informó el equipo de científicos que coordina la investigación en el planeta rojo desde la Tierra. Las imágenes pertenecen a los montículos de Murray-Butes, una región de Marte compuesta por montículos rocosos, ubicada cerca del Monte Sharp. Las formaciones rocosas son muy similares a las de algunas regiones del planeta Tierra. La NASA considera la zona muy parecida al desierto suroeste de Estados Unidos. Las fotos difundidas fueron tomadas el pasado jueves 8 de septiembre gracias a la Mascam que tiene integrada el robot, luego de pasar un mes desplazándose por esta zona. El próximo destino del robot será investigar la región marciana del Monte Sharp, que tiene aproximadamente 154 kilómetros de diámetro. El explorador marciano Curiosity, con un costo de 2.500 millones de dólares, aterrizó en el planeta rojo en agosto de 2012 con el objetivo de explorar el terreno y buscar rastros que permitan averiguar si hubo vida en Marte. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete hasta la próxima. Gracias.